Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El personaje Doga, interpretado por Tla Turcoglu, sigue dejando su huella en la serie KZLC KSRVT. Tla Turcoglu, quien protagonizó la serie junto con Dogukan Gungor, tuvo un comienzo muy fuerte en su carrera gracias a este proyecto. Aunque el personaje de Doga pasa a un segundo plano de vez en cuando en la historia de la serie KZLC KSRVT, los guionistas demuestran que seguirán manteniendo a este personaje en primer plano en la segunda temporada. En el nuevo episodio de la serie, serás testigo de que se abrirá una nueva página entre Fatih y Doga. Este importante punto de ruptura en la historia volverá a poner en primer plano al personaje Doga y, por tanto, Aslan Turcoglu. Parece que el personaje de Doga, interpretado por La Turcoglu, emergerá ahora como el personaje más importante de la historia. La aventura de Doga, que toma decisiones que nunca quiso para su hija pero atrae al público revelando sus sentimientos maternales, apenas comienza. Ya está claro que será una segunda temporada llena de emociones difíciles para la Turcoglu. Podemos decir que la actuación del actor fue muy buena, y sus fans quedaron muy contentos tanto con su papel como con el transcurso de la historia. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Platur Coglu, que llamó la atención con su personaje Doga en la serie de televisión KZLC Cacerbetti, se ha convertido en una de las actrices jóvenes más comentadas de los últimos años. El actor, que protagonizó la serie de televisión KZLC Cacerbetti después de hacerse conocido por la serie de televisión Emanet, y del que se habló mucho la temporada pasada, también tiene una amplia base de seguidores. El exitoso comienzo de la segunda temporada de la serie KZLC Cacerbetti, y el hecho de que la historia haya llamado mucho la atención significa que Sla. Turcoglu está dando grandes pasos hacia adelante en su carrera. Platur Coglu, que encontró un fuerte apoyo, especialmente entre los fanáticos de las series de televisión turcas en el extranjero, se convirtió en un nombre que atraía la atención con cada movimiento que hacía. La actriz, que lleva mucho tiempo en el top 10 de la lista de las actrices más populares en las redes sociales, habló sobre el motivo de elegir la serie de televisión KZLC Cacerbetti. El actor dijo, quiero ser una pieza con un mensaje. Acepté este trabajo por los mensajes sociales que conocemos. No elegí el guión centrándome únicamente en Doga. Elegí la serie porque me gustó la historia general, dijo. Al expresar que está interesado en personajes e historias que tienen como objetivo dar un mensaje a la audiencia, el famoso actor experimenta los difíciles procesos que se viven en las relaciones entre hombres y mujeres con la serie KZLC Cacerbetti. Los espectadores a la pantalla tienen la oportunidad de observar los puntos superpuestos de sus propias vidas a través de las experiencias de los personajes. Doga y Fati, y tal vez ver sus errores. El personaje de la Doga también será protagonista en la segunda temporada de la serie. Tla Turcoglu mencionó que Doga estará en un proceso en el que tendrá que luchar duro en la nueva temporada. El famoso actor también afirmó que quería ver una Doga que se sostenga por sí misma y afirmó lo siguiente. La Doga luchará, en mi corazón espero que no se doblegue ante nada. En general, puedo mostrarles esto a las mujeres, si estamos en una relación tóxica, podemos dejarla, valernos por nosotros mismos y comenzar una nueva vida. Me encantaría transmitirle este mensaje a Doga. No sé si el proceso del script funciona así, pero esto es lo que quiero. Quiero ver un personaje femenino que se pare por sí mismo. Él dijo. Vayamos al detalle de nuestras principales novedades. Resultó que Tla Turcoglu tuvo una discusión con la guionista Melis Sivelek sobre este tema. De hecho, se afirmó que la ira del productor Faruk Turgutasia. Tla Turcoglu comenzó en este punto, y por esta razón mantuvo a Zla en un segundo plano. Según la noticia, Tla Turcoglu dijo que en la serie, en lugar de intentar mantener fuerte el personaje de Nursema, esta es la historia de Doga y Doga queda relegada a un segundo plano. Se afirmó que cuando le dijo tanto a la producción como al guionista que estaba mal que el personaje de Doga siempre adoptara una postura más oprimida y abnegada cuando debería haber adoptado una postura fuerte en la historia, comenzó la tensión en el set por esto. Razón. Luego de que surgiera tensión en el set y Melis Sive le exigera, los actores están interfiriendo mucho en mi trabajo. El productor se reunió y advirtió a los actores sobre este tema sin nombrarlos. En esta reunión, Tla Turcoglu volvió a plantear estos problemas al productor, pero Faruk Turgut le dijo a Tla sobre este tema. Tla, ni siquiera yo puedo interferir con el trabajo de los guionistas cuando sea necesario. Por favor, no olvidemos que tiene experiencia en negocios. Se supo que dijo, si avanzamos confiando en el profesionalismo de cada uno, todo será mucho mejor. Acto seguido, se afirma que Tla Turcoglu se disculpó con Melis Sivelek, y esta tensa situación en el set desapareció. Aunque hay apoyo a la rebelión justificada de Tla en las redes sociales, Melis Sivelek prefiere continuar con el personaje de Doga en el guion por ahora. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.